Hola, con esta hoja A4 quiero hacer un molde de una flor de 5 pétalos, por eso la voy a doblar por la mitad, voy a cortar y a esta parte la voy a doblar por la mitad y después otra vez por la mitad ahora a esta punta la voy a llevar hasta este extremo a la altura de la marca del doblez va a quedar así después a esta punta la voy a doblar hacia abajo y a esta parte la voy a doblar hacia atrás para que me quede de esta manera ahora con la punta hacia abajo y con este doblez abierto hacia este lado voy a cortar un medio pétalo pero antes de abrir le voy a dar un poco de forma de este modo así va a quedar esta figura que después voy a usar como molde pero antes a la otra parte de la hoja que me quedó también la voy a doblar por la mitad la voy a recortar y a esta parte la voy a doblar por la mitad así y después así porque ahora quiero hacer un molde con 3 pétalos para eso voy a doblar esta punta así y después también la otra punta así y después las voy a encimar de esta manera voy a poner la punta hacia abajo voy a dar la vuelta y voy a cortar otro medio pétalo al abrirlo va a quedar así ahora lo voy a cerrar de este modo y le voy a dar un poco de forma también así la idea es poner uno encima del otro para formar una flor similar a las magnolias respondiendo a un pedido que me hizo Amparo en este comentario para hacerlas voy a utilizar goma eva de estos tonos para las flores y para las hojas que voy a hacer después con un lápiz voy a marcar el contorno del molde de 5 pétalos primero lo voy a recortar y ahora con este encendedor o podría ser un mechero voy a ir calentando los bordes de los pétalos para que se ablanden y poder hacerles estos pellizcos para darles un poco de movimiento al empezar me demoré demasiado con la llama y eso hizo que el borde se oscureciera un poquito pero al resto lo fui calentando un poco menos apenas lo necesario como para que las ondulaciones se marquen lo mismo voy a hacer con el otro molde ahora para los tallos voy a usar este alambre que ya viene forrado de verde y que conseguí en un bazar chino voy a cortar unos 25 centímetros aproximadamente y para hacer el centro de la flor en este caso voy a usar unas piñas chiquitas que ya tenía pero después les voy a mostrar otra opción a esta más pequeña con un punzón le voy a hacer un agujerito aunque también se podría usar un clavo le voy a poner un poquito de silicona y le voy a pegar el alambre así otra forma es usar una ramita seca para hacer el tallo y con masa de secado al aire hacer el centro de la flor de esta manera voy a poner un poco de cola blanca en la punta del tallo la voy a pegar y en fresco con la tijera le voy a ir haciendo unos cortes como unos piquitos para darle un poco de textura lo mismo voy a hacer ahora pero esta vez con alambre y voy a dejar secar todo una vez secos quise probar de usar tizas de estos colores para pintarlos las voy a mojar un poco en agua para darles más intensidad y voy a ir mezclando los tonos así para el armado voy a perforar los centros de los pétalos voy a pasar primero los tres voy a poner unos puntitos de silicona para acomodarlos un poco cerrados voy a poner ahora los otros cinco y también a pegarlos un poco después me pareció bien agregarle otros cinco pétalos más para que quedara más frondosa también quiero mostrarles otra forma de hacer pétalos pero de manera individual en esta hojita voy a hacer una cruz y voy a dibujar el pétalo así lo voy a recortar y esta vez lo voy a marcar sobre goma eva blanca aprovechando los espacios bien para no desperdiciar material los voy a recortar y después en la mitad de otro recorte de papel voy a dibujar uno más pequeño que también voy a marcar sobre la goma eva voy a hacer cinco grandes y tres pequeños como en la flor anterior esta vez voy a usar una planchita para el cabello para ablandarle los bordes pero si no la tienen pueden usar una plancha común para la ropa apoyada sobre la mesa pasando los bordes de los pétalos con mucho cuidado los voy a ir calentando un poquito así y los voy a ir retorciendo igual que hice antes y los voy a ir calentando un poquito así También con tiza les voy a dar un poco de color, en este caso la tiza rosa está seca y la amarilla está húmeda porque de esa manera puedo matizar mejor ambos tonos. Una vez listo todo voy a hacer el armado aplicando silicona en la base del centro de la flor y pegando primero los pétalos pequeños. Y luego los grandes tratando de que vayan de forma intercalada. Después le voy a ir abriendo y separando un poco los pétalos para que tome forma. Además les quiero mostrar otra manera de hacer los pétalos, para eso voy a usar una velita de noche, lo que sí les aconsejo es que no la acerquen demasiado para que no se manchen con el hollín de la llama. Una vez listos los voy a ir pegando. Siempre primero los más pequeños en el centro y los más grandes después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren que la flor quede más abierta es conveniente poner el pegamento bien en la base de los pétalos, lo más abajo posible, porque si lo ponemos más arriba va a tender a pegarse más y la flor quedará más cerrada. De todos modos, si quedan cerrados pueden parecerse más a los capullos. Solo faltan ahora las hojas que voy a hacer así. Voy a doblar por la mitad para que queden simétricas. Y les voy a dar esta forma en un extremo para que sean más fáciles de pegar después en el tallo. Voy a marcar y a recortar. Y voy a achicar el molde para hacer otras hojas más pequeñas. Con un palito de madera les voy a hacer las nervaduras de este modo. Antes de pegarlas les voy a dar un poco de forma con las manos. Voy a poner silicona caliente y las voy a ir aplicando así. Lo mismo voy a hacer en las otras. Desde ya les agradezco mucho todo el apoyo que siempre nos brindan dejándonos un like, sus comentarios que leo con mucho gusto y si se suscriben a nuestro canal para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo tutorial. ¡Gracias! 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 Para armar un ramo, como las voy a poner en un recipiente de boca ancha, para que se mantengan todas unidas, les voy a pasar una bandita elástica de esta manera. A Florerito lo hice en un tutorial anterior con un frasco de aceitunas. Si les interesa, me lo dicen y les dejo el enlace a ese video. Ahora les dejo como siempre una frase para el alma que dice así. La constancia es la virtud por la cual dan fruto todas las otras virtudes. Nos vemos en otro próximo encuentro. ¡Chocito!